Hola chicos y chicas, toca una sesión de yo cagándome en toda vuestra familia Estamos en la serie diaria de The Space, como siempre, pues como siempre voy a asustarme mucho Como siempre os vais a descojonar de mi, como siempre me voy a cagar en todo lo cagable ¿Qué novedad hay? Pues esta vez no hay ninguna, sí que no está Cator para tocarme un poquito las narices Me habéis dicho que había una puerta oculta por aquí y yo la verdad es que todo lo que no sea seguir por el camino ese Que me da un mal rollo, que... que es pa' flipar Lo apruebo... De sobremanera Ahí está otra vez la puertecita, toca pelotas, como no Habéis dicho que había una... una puerta oculta en alguna de estas instalaciones Creo que por aquí no No sé, desde luego el sitio se las trae Vale, por aquí es por donde... por aquí es donde estábamos antes, no está la... donde está la zona de guardado y todo Sí Entonces por donde... a lo mejor por los baños Me dijiste... a ver, me dijisteis que había un sitio donde había una... una entrada oculta No sé si es donde... No sé si es donde... Yo aquí no veo ninguna entrada oculta, chicos Vale... Por Dios, que alguien arregle esa puerta Vale... Pues no sé, chicos A lo mejor aquí A lo mejor aquí ¡Ah, mira! Vale ¿Y cómo...? ¿Y cómo muevo esto? ¿Qué coño es eso? Vale... ¿Por qué no? Oye... Que podría salir mal Si no lo habéis leído, pues retroceded y... Y para el vídeo Básicamente que eso es una cosita muy, muy agradable Sobre la que se cimienta una iglesia Bla, 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 bla Yo lo he leído muy por encima Tampoco me pidáis detalles Pero vamos Que no me hace ni... Ni pizca de gracia la cosa Voy a ver... Un segundo ¿Me vais a permitir que mire un momentito lo que viene siendo...? Vale, ¿dónde está esto? Tenemos seis de munición Aquí veinticinco Dieciséis Tenemos un diagrama Pero no tenemos ningún botiquín ¡Ay, señor! ¡Qué gracia me está haciendo esto! Vamos a guardar Bueno, hemos perdido cuatro minutos Me gustaría haber perdido más tiempo No quiero O sea, no, no quiero ¡Joder! Dadme, dadme un momento ¿Vale? Dadme, dadme un... Dad, dad, dadme un momentito, por favor Un... Un... Un segundito, ¿vale? ¡Ah! Vale Que tengo que entrar Ahí Con Eso Eh Puta puerta Eeeh No, no da grimilla ni nada Sí, música Una nana O sea, me ponéis música de fondo de nana Pero seréis cabrones ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Dios, a la mierda No hay más cosas por aquí, ¿no? Vale ¡Dios! ¡A ser tan pequeños es lo que duran! Yo mañana tengo que dar clase a niños pequeños ¡Ostia! ¡Viva! Porra! 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 ¿Alguien me explica esa imagen? Uno es una mujer embarazada. ¿Y el otro qué es exactamente? No me hace... Creo que eso... No quiero pensarlo, no quiero pensarlo. Abrir. Es que me hace mucha gracia porque lo pone así como entre interrogaciones. Entre interrogaciones, como diciendo, ¿tú quieres abrir? Pues no, obviamente no quiero abrir esa puta puerta. No, 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 no. Espérate un momento. Vale. ¿Por qué nunca das buenas noticias? No sé. Hola, ¿qué tal? Buenos días. He conseguido masacrar a la mitad de los bichos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No queda apenas nada que hacer. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé, tenemos una nave para salir de aquí pitando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. He conseguido destruir lo que sea que está creando a estos bichos y ya no tienes que preocuparte más. ¿Por qué no me puedes venir con una de esas noticias? No, tiene que venir con... Hay un bicho grande acercándose por ahí fuera. ¡Gracias! Es la noticia que necesitabas saber ahora mismo. ¡Herman de si, ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahh! ¡Buenas! 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 ¿Por qué esos cadáveres vuelven a estar enteros? Si es que lo sabía Me cago en la puertecita, por favor, que alguien la arregle De verdad, yo sería feliz en este juego Simplemente me dais ese favor, que me arregléis la puñetera puerta No os pido nada más Arreglarme la puñetera puerta Hay un detalle que me escama Si os fijáis, estos bichos llevan ropa ¿Por qué? O sea, los que los hemos encontrado hasta ahora no llevaban ropa ¿Por qué estos sí? Sí, es un detalle de mierda, pero es que yo me fijo en esos detalles de mierda Y me da igual que no sirva para nada descuartizar los cadáveres Es terapeuta Y me pone de los nervios que se reconstruyan ¿Por qué me pone de los nervios que se reconstruyan? Por un motivo muy simple Porque eso quiere decir que el juego necesita que estén reconstruidos Y que el juego necesita que estén reconstruidos Solo me dice una cosa Que es que a lo mejor reviven ¿Ese agujero estaba antes? A ver, ¿dónde está el punto guardado? ¿Qué hora es? Vale Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayáis reído Espero que hayáis disfrutado Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por las redes sociales O ponedos de la gana Y nos vemos en la próxima Adiós Pedazo cabrones